Piñe es un festival, música junto al bar La, 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 la Mentira Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa, pero cruel mentira Esas palabras bellas que se dicen Y dejan en el fondo si se tristes De pronto Mi vida se llenó de tu existencia Mi suerte se cambió con tu presencia Y descubrí que el mundo era bello Volé por los caminos del sueño Y fui creyendo en ti Yo que me creía en tu destino No fui sino jamás de tu vida Me marcho Mordiéndome de rabia y de tristeza Me guardo mis afanes de grandeza Jugué a ganar Y solo he conseguí un puesto en el reparto De olvido Y fui creyendo en ti Y sin sospechar Y sin sospechar que solo estaba Y sin sospechar que solo te llenó 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 Yunus